Muy buenas cubieras, cubieros y cubitos, bienvenidos a un unboxing de un cubo que no sé cómo se llama. No es porque no sé qué cubo me viene, es que no sé cómo se llama, porque cuando hice el pedido no aparecía el nombre. Ahora cuando lo abra, espero que en la caja ponga el nombre, tiene un aire al Square One o al Square Two. Así que bueno, veremos si tiene nombre o no. Bueno, este unboxing es un poco un descansillo porque esta semana viene cargadita de peticiones. Rubén, no me olvides de tu petición, de hecho está aquí el Morpho Oreola y si tengo un rato en acabar de grabar este vídeo, grabaré el tuyo. Así que vamos allá. ¿Qué cubo es? ¿Lo conocéis? A ver si tiene nombre. Ah sí, lo pone aquí. Se ve claramente el nombre. Si sabes chino, claro. No es mi caso. Porque solo pone QJ Magic Cube. No sé, que le cuesta ponerle un nombre a un cubo, ¿no? Diseñas un cubo y no lo bautizas. Yo ya me imagino a los ingenieros o los diseñadores de QJ. Un nombre, un nombre, madre mía, esto es muy difícil de... ¿Qué nombre le pongo? Esto es muy difícil de poner un nombre chulo. Como si diseñara un cubo fuera lo más fácil, ¿no? Pero no sé. A efectos de marketing yo creo que tener un nombre, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, me compro este cubo. No sé resolverlo. Tengo que buscar un tutorial. ¿Cómo busco ese tutorial? Si no... Si el nombre no existe. Por ejemplo, ¿no? O si os digo, mira, os recomiendo este cubo, ¿no? Pues, ¿cómo lo compráis si no tenéis el nombre de este cubo? Bueno, os pondré un enlace de compra si queréis en la descripción, pero... El problema es que yo os pondré un enlace y a lo mejor este cubo está en 5 o 6 tiendas que no hay forma de encontrarlo por el nombre. Bueno, la caja no está mal, pero irá a la basura. Bueno, no lo sé, igual me la quedo. Creo que tenga la ventana, esa transparente tan grande. Lo que sé que tiraré será esto. O sea, a ver cómo... Para guardarlo así. Así en la estantería... A salvo de polvo, pues no está malo. Bueno, vayamos a ver el cubo en cuestión. Tiene un giro bastante seco, pero... Fira bien. Y sí, sé que recuerda al Square One. Al Square Two no lo tengo, pero... El Square Two tiene más cortes. La verdad es que no sé si será un cubo fácil o difícil. No lo sé, no tengo ni idea. Me lo he comprado, pues... No sé, me parece que por el precio que tiene, que me ha costado... 6,5 euros. Pone que valían 9 y me descontaban 3 o algo así. Bueno, alrededor de 6-7 euros me ha costado. Así que por ese precio, si lo veo más o menos entretenido, que creo que entretenido será. Aquí lo que... El problema que le veo... A ver, ¿qué pasa aquí? Porque ahora no puedo girar por aquí. Y me da la sensación de que debería, ¿no? Como si se me hubiera... Descuadrado el centro. Esto es un poco raro, ¿no? Vale, pues el problema que puede tener el cubo este es... La alineación... Del centro, que se queda un poco desalineado. Y claro, ahí... Para encadenar movimientos va a ser un rollo. La cara de gato típica del Square One. ¿Ves? ¿Ahora qué? ¿Cómo vuelvo yo a esto? A ver, no ser un cubo conocido tiene pinta de que difícil de resolver no sea. Pero sí que le veo un problema importante en el giro. Ah, vale, esto puedo hacerlo tipo coin. A ver... Pero es un rollo, ¿no? Tener que ir rectificando todo el centro. Pues no sé si recomendarlo. Esperaos a que... A que lo testee bien. Pero a bote pronto... Los giros sencillos estos, pues... La verdad es que van muy bien. Y el problema va a estar en el giro principal. Que sí, cuando está todo alineado, va bastante fino. Pero como quieres encadenar movimientos, pues va a ser un poco... Bueno, ahora parece que... Claro, el problema es cuando mueves la capa superior, ¿no? O cuando mueves varias. No sé en qué momento se desalinea esto. ¿Ves? Aquí está. Porque, claro, el corte de esquina tiene cero. Y es el problema de ese tipo de cubos. Pero bueno... Yo creo que por el precio que tiene y la cantidad de piezas y dificultad aparente... Porque yo he dicho, no será muy difícil. Pero a mí, seguro que me lleva horas resolverlo. Encontrar la resolución. Creo, vamos. Como sea esto muy trivial, pues... Bueno... Tampoco me he gastado mucho dinero. ¿Ves? Se queda ahí desalineado. Tienes que hacerlo por fases, ¿no? A ver... Muevo un poco. Así, a lo loco. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces ahí? Es que tela, ¿eh? ¿Ahora qué haces? A ver... Es que si estuviera... Me afijo, no puede estar claro. Mira, ahora ya he venido al sitio. ¿Por qué? No lo sé. Madre mía. Alineas la primera capa, luego alineas la segunda, luego alineas la tercera, luego la cuarta. Y parece que así ya... Pero es un poco rollo, la verdad. Bueno, pues queda hecho un unboxing y un mini análisis de el cubo anónimo. En serio, ¿qué les cuesta poner un nombre a un cubo? Llámale Square Special o Square X o Square Desalineado, yo qué sé. Pero ponle algo, ¿no? Es que es muy cachondo esto, ¿por qué? Bueno, en fin. Ya habéis visto que paloma es de cubo, ¿no? Un poquito de rabia no poder hacer giros rápidos, pero bueno. No lo voy a mezclar, porque lo voy a tener en barbecho, me imagino, alguna que otra semanita. Ahora, porque tengo todavía pendiente el bauginia, que no encuentro todavía forma de resolver lo poco que tengo hecho. Este cubo, que le pegué las pegatinas estas, las centrales, y probando me hice un poquito de lío, y ya no hay manera de colocar esto al sitio. Se me hace muy complicado encontrar un permutador de triangulitos, de petalitos. No sé, ya veremos. Tengo que meterle más caña a esto. Así que este espero, creo que me lo dejaré una temporadita. O no, igual cojo ese para desestresarme del otro, porque me cuesta, ¿eh? A ver, patón alternado. Mira, es que no puedo girar por aquí. ¿Por qué no giras? ¿Por qué no giras? Ya. A ver si lo voy a mezclar, que yo soy capaz de mezclarlo. Es un poco incómodo. Venga, gira. Por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí. Madre mía. Pequeño, un ganchón. Bueno, pues... Lo vamos a dejar aquí. Y en principio, pues... No lo recomendaría, ¿eh? Es que a mí eso me pone muy nervioso. Tiene su interningulis, ¿eh? Pero... Vale. Lo probaré. No sé si incluso atreverme a lijar alguna pieza para ver si consigo un corte de esquina un poquito... Se engancha, ¿eh? De ahí no pasa. De ahí no pasa. Tengo que dar la vuelta al revés. Y ahora sí. Bueno, si alguno sabe el nombre de este cubo, que me lo diga. Y así podré poner... Podré ponerlo en la descripción del vídeo, por lo menos. Venga. Un saludo. Buen like. Chao. Chao.